La Organización Mundial de la Salud no ordenó la suspensión de elecciones en el mundo por brotes de gripe aviar. Este organismo no tiene las facultades para hacer algo así, ni ha elevado la amenaza por este virus, que infecta principalmente a animales. Te lo contamos todo en Concheck, tu podcast contra la manipulación. Concheck, el podcast de EFE verifica contra la desinformación. En este episodio desmantelamos una falsedad viral relacionada con la gripe aviar. Una enfermedad de la que seguro has escuchado hablar en los últimos días. Y luego te explicamos por qué es falso que un grupo de palestinos haya quemado un burro pintado con la bandera de Israel. ¿Nos acompañas? En redes sociales circulan mensajes que aseguran que la OMS ordenó a gobiernos de todo el mundo cancelar futuras elecciones. Esto debido a una presunta emergencia por brotes de gripe aviar. Dichas publicaciones se acompañan de comentarios como Están siguiendo exactamente el mismo manual de estrategias de la última vez. Ojalá la gente no vuelva a caer en la trampa. Sin embargo, es falso. Para empezar, la OMS no tiene facultades para darle órdenes a los estados. Ni siquiera en un escenario de pandemia. El rol de este organismo, según su propia constitución, consiste en proporcionar cooperación sanitaria a los países siempre y cuando la soliciten o la acepten. Es decir, da recomendaciones, pero no impone nada. Por otra parte, tampoco es cierto que la Organización Mundial de la Salud haya declarada una emergencia sanitaria por la circulación de la gripe aviar. Un portavoz del organismo negó AF verifica la existencia de tal contingencia. Aseguró que la cepa AH1N5, que es la más común y la que se está extendiendo en granjas de Estados Unidos, todavía representa un bajo riesgo para la salud pública. La OMS ha aclarado varias veces en su página web que esta gripe no se transmite fácilmente entre humanos y que sus otras variaciones no representan una amenaza para la población en general. Esta no es la primera vez que circulan engaños relacionados con la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, en el pasado Efe Verifica ya desmintió que este organismo exigiera la prohibición del consumo de carne y lácteos para 2025. O que el Tratado sobre Pandemias obligue a los estados a ceder el control de sus sistemas sanitarios. Ahora es momento de viajar a Palestina, donde supuestamente un grupo de personas quemó a un burro pintado con la bandera de Israel, según afirman publicaciones viralizadas en Internet. Como prueba, los mensajes adjuntan dos fotografías. Una en la que efectivamente se ve a un burro marcado con el símbolo israelí y otra en la que aparece el mismo animal, pero ardiendo en llamas en el suelo. Una vez más, se trata de desinformación. Rastreamos el origen de las imágenes y nos encontramos con que ambas son antiguas y no tienen relación entre sí. Fueron tomadas en años y lugares distintos. La primera imagen, donde figura el animal pintado junto a un grupo de personas con banderas palestinas, data de 2011 y fue tomada por un fotógrafo de la agencia France Press. La escena ocurrió en Cisjordania, durante una jornada de manifestaciones en apoyo a la candidatura de Palestina como nuevo estado reconocido por las Naciones Unidas. Por otro lado, el animal muerto en realidad fue documentado en 2014 por un fotógrafo de la agencia Nurphoto tras un bombardeo aéreo israelí en Rafah, al sur de la Franja de Gaza. Según la leyenda con la que se distribuyó la instantánea, el ataque provocó la muerte del burro, que posteriormente fue incinerado. Así, llegamos al final de otro episodio de Concheck. No olvides suscribirte a nuestro podcast y si tienes dudas, mándanos un WhatsApp. Hasta la próxima. ¿Has recibido un mensaje y no sabes si es falso? Envíanoslo y nosotros lo verificamos. Puedes mandar tus preguntas, fotos, sonidos y videos a nuestro WhatsApp. Es el más 34 648 434 618. Lo repetimos. Teclea el signo más y después marca el 34 648 434 618. También puedes consultar la web de EFE Verifica y seguirnos en redes sociales. ¡Gracias!